¿Qué es el consulado de Jalisco? Sus siglas en inglés detallaron que este atentado pudo ser obra del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, sin embargo, no había pruebas contundentes. Como las autoridades mexicanas publicaron imágenes y dos vídeos de las cámaras de seguridad del consulado de Estados Unidos, en los que se muestra a los atacantes que lanzaron granadas al edificio diplomático el pasado 30 de noviembre. De acuerdo con la prensa, el FBI ofreció una recompensa superior a los 20.000 de dólares, medio millón de pesos, a cambio de otorgar información que conduzca a la identificación y el arresto de estos individuos que se presume que son miembros del CJNG. Esta versión viene acompañada de varios medios locales que dieron a conocer el vídeo de un supuesto sicario agredido, quien fue captado en vídeo explicando el motivo del atentado, dejar en paz al, patrón, Nemesio o Cheguera Cervantes, alias El Mencho. Por otro lado, también se dio a conocer que la publicación de las nuevas imágenes podría ayudar a generar un efecto de choque entre los miembros del crimen organizado, pues varios elementos de grupos rivales del CJNG buscan desestabilizar su liderazgo. Con información de la prensa, letra roja y sin embargo fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.